¿Qué es el problema de la inflación? Los inteligentes de los medios y la cátedra esconden los intereses que la sustentan. Los economistas, los intelectuales y sus voceros políticos de la más vetusta dirigencia ortodoxa atribuyen sus causas principalmente a la ampliación constante del gasto público y la caprichosa concesión de aumentos salariales. Es decir, hay más argentinos que quieren comprar bienes y servicios que por la acotada oferta resultan escasos y en consecuencia su precio aumenta. Ahora, observemos la realidad de los números de venta y la facturación de estas empresas. Quickfood aumentó sus ventas desde el año 2007 un 8%, mientras que incrementó su facturación en el mismo periodo un 120%. Arcor lo hizo un 10% y un 40% respectivamente. La diferencia no es más que un aumento deliberado de precios. La lógica de funcionamiento de estas empresas es obtener ganancias desmedidas. Por eso, les resulta mucho más redituable producir la misma cantidad y aumentar los precios que invertir y adecuarse a la demanda en crecimiento. En realidad, las causas de la inflación en la Argentina debemos atribuirlas al carácter esencialmente concentrado de nuestra economía. Los monopolios u oligopolios de las principales ramas de la producción, como alimentos, insumos industriales, combustibles y demás, intervienen en toda la cadena de formación de precios, desde la producción de materias primas hasta su industrialización y comercialización. ¿Y cómo logran estas grandes participaciones en los mercados? Generalmente lo hacen quedándose con el resto de las empresas. Por ejemplo, Molinos Río de la Plata en el 2007, que tuvo este gran avance, se compró el Grupo Estrella. El Grupo Estrella tenía la yerba de mayor venta en el país, Cruz Malta. Bueno, ya no es más líder el Grupo Estrella. Ahora, la yerba líder la tiene Molinos y también tiene la segunda, que ya la tenía, Nobleza Gaulla. Por lo tanto, maneja el mercado de las yerbas y puede subirlas como quiere. Y también el Grupo Estrella tenía arroz gallo. ¿Quién no conoce el arroz gallo? Es el arroz líder. Bueno, ahora le compró Molinos. Entonces tiene su arroz máximo y el arroz gallo. Entonces maneja el mercado del arroz. Y este año también compró los fideos Manera. Entonces tiene los fideos Manera, los fideos Lucchetti, los fideos Matarazzo. Y maneja el mercado de fideos. Así crece, así acapara, así gana mercado. Y así puede subir los precios. Y quedarse con una porción de la torta, con una porción de la riqueza cada vez mayor. Y puede generar inflación, porque maneja el mercado. Los ejemplos están a la vista. El 84% de la chapa laminada en frío y el 99% de la laminada en caliente son producidas por Asindar y Siderar, ambas del Holding Techin. El 96% del etileno es elaborado por la empresa PBB Polisur y de la producción de Tolueno se encarga en un 56% Petrobras y Repsol YPF en un 44%. Loma Negra, Mineti y Cementos Avellaneda producen el 96% del cemento. La totalidad del aluminio es provista por una sola empresa, Alvar. En materia de agroquímico, cuatro empresas se reparten el mercado. Aventis, Bazer, Dupont y BAF. En cuanto a fertilizantes, la empresa ProFertil produce el 77% de la oferta de urea. Respecto de la industria alimenticia, Danone, Arcor y Kraft manejan el 70% de la elaboración de galletas dulces y saladas. En el rubro de lácteo, Sancor y Danone concentran el 66% de la producción. Como si esto fuera poco, en el proceso de comercialización de bienes de consumo, tres cadenas de supermercados controlan el 80% de las ventas en el área metropolitana. Son Carrefour, Coto y Cencosud, la propietaria de Dumbo, Bea, Super Bea, Easy y Disco. Lógicamente, cualquier modificación de valores dentro del proceso de producción de estas grandes empresas, incide en el precio al consumidor. Estas grandes empresas, unas pocas, pero que producen la mayor parte de los bienes del país, se quedan con su parte de la riqueza y con la parte que le corresponde a los trabajadores. A esto, ¿cómo olvidarnos de sumarle las mediciones y declaraciones apocalípticas y vergonzosas por demás de algunas consultoras privadas, como la que se le escapó a Nicolás Salvatore, director de la consultora Buenos Aires City? Me voy a encargar, como todos los meses, de que el pie esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Hiddo y Tela. Frente al problema de la inflación. Las cuentas son claras y sencillas. Si hay más crédito, hay mayor inversión y, en consecuencia, mayor producción. Barajar y dar de nuevo.